¿Tú y yo es Eugenio Derbez, cabrón? Bueno, pues, sí, es mi compañero, sí, sí, pues. Y se perdió en el camino, ¿no? No sé, qué su pedo. No, sí, no, yo, la otra vez nos vimos en unos premios y le dije, qué bueno que no te lanzaste para presidente. ¿Y qué te dijo? No, se rió. Oye, le dije, porque yo ya tengo una secretaría que quiero que le des a Chaparro, le digo, o sea, y le digo, la secretaría de asuntos sin importancia. Yo pedí la secretaría del buen ambiente. Le has aprendido bien al presidente Andrés Manuel López Obrador para las bromas, mi querido Chobi. No hay nada mejor que el humor. El humor quiere inteligencia, no es porque yo lo sé, pero de la tragedia al humor, prefiero el humor. Es brutal como crítica el humor. Oye, y nada más para ir cerrando, me decías, ¿desde hace cuánto que conoces? ¿Para ir cerrando? Para ir cerrando. No vayas a salir como el de ayer que dijo, ¿qué dijo la palabra de la B queriendo darle la palabra a Lili Tellez? Después te voy a pasar el clip para que te vayas conmigo un rato. Oye. Cállate, bellaco. Desencuenta tu espada, bellaco. Oye. ¿Y me decías que conoces desde hace mucho a Claudia Sheymouth? Sí, sí, sí. No, no, no de hace mucho. Sí la he seguido desde mucho tiempo, pero personalmente fue como el 20, por Ángel 20. Ah, ¿qué piensas? Pero tú tienes un gran respeto por las mujeres. Hablas de tu mamá de una forma muy bonita, muy como movedora. Sí, sí. Y me decías, lo mejor está el porvenir, cabrón, las mujeres nos van a gobernar chingón. O sea, es que nada más hay que quitarnos la pinche masa. ¿Cuándo no nos han gobernado? Y gracias a Dios, gracias a Dios. Nada más porque nos necesitan para reproducirnos. Nos tienen. Pero está bien. O sea, tienen una capacidad de organización. Pueden hacer dos cosas a la vez o tres. Y además la preparación que tiene Claudia. Imagínate nomás lo que va a sentir una niña al pasar por la dirección de su escuela y ver una mujer cuando siempre veíamos un hombre. Ahí, pues, o sea, todavía no soñamos en lo que va a calar eso en las niñas, en la niñez. ¿Viste la foto tan chingona ayer de Claudia con las Fuerzas Armadas? Y los cabrones sacaron el oro a la de Hitler. Sí, sí, qué mamadas, ¿no? Si son mamadas, que me den dos. Y si son tres, ¿con cuántos se quedan? Oye, Chucho, espero que se hagan más seguidas estas oportunidades de conversarse. Cabrones, 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 pues, paguen. No, no te llevo el precio. Cabrones. No es tanto, no te preocupes. Oye. Yo cobro con especie. Bueno, te voy a tener que ir a Sonora a traerte un galoncito esos de leche repleto de vaca, ¿qué? No, vaca, vaca freeze. Vaca freeze. Vaganora, congelado. No, no es congelado. No, eso siempre tengo. Siempre. Desde eso y Chiltepín y la asesina de Obregón siempre hay, siempre hay. ¿Y no te gustan las coyotas así con panocha? ¿Eh? ¿Con piloncillo? Panocha, no, panocha ambiar, panocha ambiar. ¿Sabías qué es la palabra correcta? El ruido de la panocha. No, no es piloncillo. Piloncillo se le llama porque lo daban de pilón. Ah. Los piloncillos chiquitos, eran las tiendas. Era el pilón, piloncillos. Digo, pero el verdadero nombre y dentro de la Real Academia de la Lengua Española, la panocha, es lo que es el producto de... Pero además pasa por muchos procesos, por ahí, desde el panocha. Viene lo que es el punto, lo que es el... ¿Cómo se llama el dato que es más durito? La melcocha, como tal, pues, y hay varios productos en ese sentido. En Guadalupe de Ures hay mucha molienda de caña, muy rica. Y siempre, oiga, y de ahí siempre... Tengo, yo siempre tengo puntos, tengo también panocha, enviar, panocha enviar. Y la gente que no nos entienda tiene que ir a Sonora para que entienda la delicia de las coyotas con este manjar. Oye, para ser... ¿Sabes que yo en Corea, cuando fui a chambear allá en el Mundial? Ay, 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 coyotas. Eso es un dulce del oriente, de allá, asiático. Es que muchas cosas tenemos de allá. ¿Y cómo no? Oye, pues yo que siempre ando extrañando Navajoa, a pesar de que voy seguido. Por fin lo dijiste. A pesar de que quisiera estar siempre ahí con mis tías en el barrio del Perico. Dicen que cuando los de Navajoa querían ver una porno, ponían la antena para la zona de tolerancia. Ya vas a empezar, ya vas a empezar. Oye, yo por más que quisiera a veces estar más tiempo ahí con mis tías en Álamos, con mi familia, pues a veces no puede uno pasar tanto tiempo como quisiera. O sea, ¿extrañas Ures? ¿Extrañas Hermosillo? Mucho, siempre. O sea, no te lo puedes sacar de acá. Tú te puedes ir del pueblo. La bronca es para que el pueblo se oye a ti. Bueno, pues ya vi que no. Que no se sale. No se puede. No se puede. ¿Para qué? Además, pues, o sea, ¿para qué luchar contra eso? Es muy importante la raíz, Más Terran. Obregón. Obregón. Obregón tiene mucha razón en la cuestión de la raíz. Ve el rollo de la sociedad que está pasando en Estados Unidos, en sociedades como también, con todo respeto, como Argentina. Se falta mucha raíz, mucha... Es muy gruesa. Luego la inmigración, en ese sentido, lo que provoca, pues, sí, provoca un desarraigo. No del propio, sino del que llegas a producir, a donde vas a instalarte. Y la inmigración, en ese sentido, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero siempre es fundamental tener raíces. Y en ese sentido nos lleva todo. No es este... Que a veces entendemos mal este humanismo. Hablaba de ayer lo que para mí era eso. O sea, verdadero humanismo es decir, cuando Xochitl saca una cartulina de un gusano para decirle a Claudia, eres un gusano. Y nosotros defendiendo a Claudia y al pinche gusano, ¿quién lo defiende? ¿No? Cuando es el primer ofendido, pues. Claro que Claudia se puede defender y lo hemos visto, pues, pero... ¿El gusano cómo nos va a decir si lo pisamos? El humanismo no es nomás nosotros. Es todo. No, es el humano ante los demás. Oye, por lo mucho que te admiro, ojalá que la vida nos dé... No sea el lambión, no sea el lambión. Lambiscón, dicen. No, el lambión, el lambión, sí, me fue el lambiscón. No, es que tenemos un grupo. Sí, el guayo. Oye, que la vida nos dé la oportunidad de recorrer nuestro estado y devolverle un poquito más de lo que ya creo que le estamos devolviendo a nuestra gente. Es mi kingdom, es mi reino. El reino de Serrano y de vez en cuando de El Chobi. Oye, pero regresa pronto, regresa pronto. La gente de Sin Censura te aprecia, la gente de Sin Censura te quiere. Cuando ustedes quieran, échame un grito. Ya tenemos el teléfono. Mándame el de Gutiérrez, por favor. Sí, te prometo que sí. Es muy importante porque sí, ahorita son tiempos de transformación. Te lo digo, en cuestión de esta reforma era muy importante, era fundamental. O sea, era el verdadero trabajo para todo, para violencia, para economía, para cuestión social, para no solo cuestión de justicia en un solo sentido como tal. Dicen, el pueblo no sabe de justicia. Pues claro, nunca se le han acercado. Claro, ya. O qué quieres, que me sepa la constitución de pe a pa para poder ir ante un juez y que le dé cabida a mi denuncia. Son mamones, ¿me explico? Pues sí, totalmente. No hay que darme tanta vuelta a eso. Te prometo el número. Te prometo el número de César. Te manda saludos el buen Toño Ruiz, que seguramente anda corriendo ahí tras bambalinas. Ceci en los controles y todos los compañeros. Agráveme donde vive. Ándale. Ya ves que sigue sin censura el buen Chobi. Y te deseamos lo mejor. Es neta, es neta. También del high, güey. Toda madre, toda madre. Qué bueno, qué bueno. Algunos youtubers ahí por los dedos, desde hasta Campechañando, todos ellos. Los chapuceros. Sí, los chapuceros. Hay que hablar y decir qué podemos aportar unos con otros para que todos seamos más profesionales. Sí. De veras, pues. Hasta el pinche Edismol le dije la otra vez. Edi, no digas sigo insistiendo. No me dice Edi. Ay, sí es cierto. Sí. ¿Cómo decir? Dices que es que yo sigo insistiendo. Insisto. Nada más. Sigo insistiendo. Te sale el profesor que llevas dentro, querido Chobi. Es que no, pero también el actor. El actor es muy importante en la gramática. Es fundamental. Es más, dígale a Claudia que traigo dos consejos nomás. Y es cuestión de comas. Nada más. A ver. Como alta, como media, como baja. Para Claudia, a la hora de su discurso. A ver, a ver. Suéltala. Se lo voy a decir a ella. Ah, bueno. No, bueno. Está bien. Mira, estoy haciendo comas. Al enumerar, al enumerar algo, aplicas comas. Hay que saber manejar las comas porque no todas se queden arriba nomás así. Es muy importante, yo creo, en los discursos. Saber puntear. O sea, el punto y aparte el punto seguido es muy importante en los discursos. Porque enfatizas con el punto. Saber aplicar los tres puntos. La verdadera admiración, ¿cómo es? O sea, ¿cuándo interroga si ya está el qué o no está el qué? Cosas en ese sentido que son muy sencillas. Y también en ese sentido que saber leer. O sea, ¿cuántos supimos leer verdaderamente cuando no puso ni un solo punto gramatical? Saramago. En esta, en la... ¿Cómo se llama? Era el de la ceguera, ¿no? Ay, que no había un solo punto. Y es muy chingón eso. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, nos vamos a despedir en esta ocasión, querido Chobi. Estamos al pendiente. Eras profesor Cartolinas. Me quedé en practicante de profesor antes de irme a Estados Unidos. Yo hice mi servicio social y todo. Profe, le mando un abrazo. Ya sabes, maestro. Ahí estamos. A ver, nos vemos pronto para... Educando. El educando. Para darle matarile al metiche. Sí. Y todos pónganse a estudiar un poco la nueva escuela mexicana. Está chingona. Véanla. No anden hablando. No se lo pendejo. Órale. Ahí estamos, mi Chobi. Un abrazo. Cuídate. Arriba Sonora, chingado. El querido Chobi. Jesús Ochoa. Gran actor. Gran director. Gran hombre de lucha. Y sobre todo, gran amigo y gran ser humano. Hablando con nosotros sin sensación.